Pobrecilla, 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 jajaja, 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 estuvo bueno el chiste, pobrecilla, jajaja, no lo dijiste por eso, ¿verdad? Pobrecilla, dice. Beso, beso, jajaja, 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 ¿qué hiciste tú? La esquizofrenia es tan potente muchachos, ¿qué? Se la metió, eso me estoy refiriendo, una chica blanca, con un buen trasero de negra, la llevaré a casa con mamá. ¿Esa es Ana imbécil? Sí. Vamos, 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 vamos. En el hábitat natural del... Jajaja, no grabé eso, no sabía que él iba a ir para allá. El agua. Ataca, ataca, estamos en el hábitat natural del negrencio, no sé, pero, le va a dar con una silla. ¿Qué es eso? Orale, es magia muchachos. Pobrecilla, pobrecilla. Estuvo bueno el chiste, pobrecilla, no lo dijiste por eso, ¿verdad? Pobrecilla dice, oh yeah, es the most, ah, fresa de la ciudad. El inglés se fue de somático, cariño. No, se entró, no. Pues no fue a él, fue el cosa ese. Que alguien cuelgue a la cuerda. Oh, boys. Oh, boys. Oh, boys. Oh, boys. Oh, boys. Modo sexo activado. Es que, ¿cómo te quedaste parado? Los avengers, muchachos. No, 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 Veamos como le va a hacer el negro Se levantó Ve por el red Hola muchachos, venimos a hacer un documento Vamos a enseñar un tutorial de como coger al Caleb Paso número uno Bienvenidos al nuevo Estamos aquí en la velada de Lano Este güey se va a coger este güey en la velada La velada de Lano Pasa, mete el Lano No, no ¿No era métele el palo por el Lano? Es que dijiste métele el Lano No, el palo por el Lano Lo dicen al revés de estos güeyes ¿Cómo meten un Lano en un palo? ¡Paso madre! ¡No la vieques, ni se te ocurra! Pobrecilla, no puedes No se escuchó eso de pobrecilla ¿Vieron? Vimos como se la... ¡No se me está arruinando! ¡Dale, reno! ¡Ay! ¡No, no! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¿Qué tiene este negro que decir ante la cámara? ¿Ahora? Mira, este güey es un verdadero nazista Lo traquea ¡Ah, sí! La verdad, el Lano 95 Va a empezar Este güey le va a meter el palo en el Lano este güey Inicia en 3, 2, 1 ¡Ah, es ya! ¡Han ganado esos pedazos de imbéciles! Se ponía a bailar ¡Ah, la calidad se fue sabático, cariño! Pero va a quedar gozo Podemos presenciar que es de tu local lanzador en el programa ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí te van a meter la... ¡Hora! ¡Cállese, bonito! ¡Platero! ¡Téngalo! Te viste bien, bien chacalón Se ve bien tranquilo Pero por dentro La tiene ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ya nos vamos! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le llegó por atrás! ¡Ahí vamos! ¿Pude grabar? Ya no lo pude grabar Chales No se lo graba, loco, Getel ¿Qué? Veamos qué hace el negro Queremos notar en el documental Que el negro está haciendo esquiones raras Que abusan de los animales ¡Se le cayó la mochila! El negro Va a ir a la mochila Hace un flip en el aire Podemos presenciar que este es un extraño animal Que se parece que consume 13 hectáreas de metanfetamina Este gran animal ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!